Consigue 30 bajas agachadas. Esta es una putada porque me tengo que mover lento. Tengo que estar ahí en formación tortuga. Pero vale. 30 bajas agachadas, ¿de acuerdo? Lo haremos. Vamos. ¡Punto caliente! ¡Punto caliente localizado! ¡Aseguradlo! ¡La ventaja es nuestra! Vale, yo creo que haya tocado un mapa pequeño. Sinceramente, para hacer esto. 6. 1. Recargando. 2. Estoy recargando. Casi 3. Vale. Llevo otra vez a 30. Llevaba una ya. Llevo 4. Es que al estar al agachado, soy un blanco super, super, super fácil. Tú me lo has metado. Es lo que toca a los huevos del desafío. Y es fácil que te maten. Punto caliente. Punto caliente. Bajo. Bajo. Enemigos dentro del perimetro. Bajo. 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 Es que me dan muy fácil No esquivo ni una bala Vamos, otro menos Cuatro Cinco Cinco Seis Solicito un vuelo de reconocimiento Recibido, UAV en línea y sobrevolando la zona Retrabando punto saliente Siete Ocho Nueve Diez Venga, ya llevo un tercio Enemigos en el punto caliente Once Doce No me lo quites, vamos Trece Catorce, bien Vamos, vamos, vamos Necesito reconocimiento Enemigos en el punto caliente UAV enemigo Asociación Capulada del punto caliente Ya llevo la mitad Vamos, vamos, vamos Dieciséis Señal del UAV perdida Lo han abatido Diecisiete Ataque aéreo aliado en zona UAV de respuesta aliado en línea UAV aliado en posición Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno El silencio mortal infinito, eh Como no muero Veintiuno Veintitrés Veinticuatro No, y me saco el artillero agachado ¿Sabes? Punto caliente comprometido Asegurad la zona Veinticinco ¡Vamos! Solo me quedan cinco kills ¡Apollo aéreo! UAV enemigo en línea Desplazando punto caliente Desplazando punto caliente Punto caliente comprometido Asegurad la zona Impacto, tiene Punto caliente se ha trasladado Aseguradlo El enemigo nos ha fijado Buenas bajas, colega Enemigos dentro del perímetro Enemigos dentro delало Veinticinco El Launcher Siguiente punto caliente Enemigos dentro del perímetro Nueva zona objetivo Moveos al punto caliente Impacto positivo No me lo quites bro Punto caliente comprometido Asegurad la zona Te estoy viendo, te estoy viendo Veintisiete Veintiocho Ya está, ya me lo dio Completado Parece que conté mal Voy a hacer dos más agachados Por si las moscas ya Listo, vámonos Quedan 50 segundos La partida está a punto de acabar No me dispares por la espalda No veo Quedan 30 segundos No veo Sabio de que seguí ahí 15 segundos Distribuyo de la espalda Pero literalmente Mis balas Te las acabas de fumar Pero bueno Si, 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 ha estado divertido Partida con barcas agachados Está guay Y hemos hecho el desafío En una sola partida Me gusta, me gusta Cuarenta y trece y siete No está mal, eh